Cuando te encuentres sin nada, cuando vayan mal tus cosas y la ruta sea de espinas y se te nieguen las rosas cuando tú quieras reír, aunque tengas que llorar cuando yo no puedas más, no lo dudes, vuelve a mí Tantos días, tantos años, siendo apoyo de tu frente mi vida son muchas horas para odiarte totalmente Tantos días, tantos años, embriagándome de verte mi vida piensa y comprende que en tu muerte está mi muerte Música Tantos días, tantos años, siendo apoyo de tu frente mi vida son muchas horas para odiarte totalmente Tantos días, tantos años, embriagándome de verte mi vida piensa y comprende que en tu muerte está mi muerte Música 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 Música